a través de un nombre de fantasía que en realidad terminan en la cooperativa de Juan Grabois, denunciada e investigada por la justicia. Bueno, eso es lo que mostramos en televisión de cómo termina engañando a la gente. Pero vuelvo con Alberto Fernández, porque hay una gran nota en Clarín que tiene que ver con el porcentaje de plata y de contratos que manejó Héctor Martínez Sosa de los seguros en el gobierno de Alberto Fernández. Lucía Salinas, ¿cómo estás? Luisa Suya te saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para todo tu equipo. Bueno, gracias Lucía. Se quedaba con casi la mitad de la torta Martínez Sosa. Bueno, ahí hay que quizás pensar un poco en lo que dijo Alberto Fernández la semana pasada cuando ensayó una suerte de defensa en un extenso escrito que presentó ante el juzgado del juez federal Julián Ercolini. En que él decía, yo no tengo nada que ver con los negocios de Héctor Martínez Sosa, él es un reconocido histórico broker de seguros en el mercado, yo nunca lo favorecí, nunca firmé ninguna normativa para que él esté como más posicionado que otros brokers. Lo cierto es que cuando uno contrarresta, Luis, esos dichos con dos auditorías que constan en el expediente, una realizada por Nación Seguro, Sociedad Anónima, bajo la actual gestión de Javier Milei, y otra que termina completando esa auditoría que es la CIGEN, la Sindicatura General de la Nación, los números exponen otra realidad. Y es que efectivamente Héctor Martínez Sosa durante la presidencia de Alberto Fernández tuvo un rol preponderante en estos contratos que se firmaron con Nación Seguros y donde intermediaron los brokers. Los números que están volcados en esa auditoría son varios números que uno debería tener en cuenta, pero el primero de ellos es que lo que está bajo estudio, bajo investigación en esta causa son 45 contratos que se firmaron desde distintos organismos del Estado con Nación Seguros y en los cuales intermediaron brokers. De esos 45, 19 contratos quedaron en manos de Héctor Martínez Sosa. Entonces ese primer número no es menor porque eso representa el 42,2% de los contratos que están siendo investigados. ¿Qué es lo que investiga la justicia? Si esos contratos se otorgaron de manera correcta o si fueron direccionados, si debían intervenir los intermediarios que cobraban comisiones que terminó pagando el Estado y ahí te llevo el segundo número. Cuando se analiza del 2020 al 2024 cuántas comisiones pagó el gobierno de Alberto Fernández en esta maniobra, el número es de poco más de 3.400 millones de pesos. Cuando Nación Seguro, Sociedad Anónima hace una suerte de corte de esa masa de puestos destinados. El segundo broker más beneficiado fue Héctor Martínez Sosa. Entonces todos los números lo colocan en un lugar de preponderancia y en ese lugar es donde la justicia se realiza un montón de interrogantes. Es decir, ganó de forma lícita todos los contratos, fue favorecido porque lo amparaban 30 años de amistad con Alberto Fernández. Entonces la justicia no investiga vínculos de amistad. Lo que investiga es si ese vínculo con historia, de conocimiento, fue como el terreno fértil para usar al Estado para intereses personales, básicamente. Claro. Sí, es una locura cómo él ha tratado de tapar esta situación y decir que no quiso favorecer, pero se han dado un montón de circunstancias que vos bien describiste en el que demuestran que a Martínez Sosa le fue bastante bien durante el albertismo. Y también, mira, hay otro número que se desprende de un informe de la CIGEN. Cuando la CIGEN, por orden del juez Arcolini, hace una suerte de mapeo de todos los productores de seguros, ese número son un total de 81 que están registrados oficialmente en el Estado. Ahora, de ese número, hay 33 que operaron sin la necesidad de un intermediario, de un broker. Y ahí es donde la justicia se pregunta es, lo que la justicia se pregunta es, ¿por qué se permitió la intermediación de los brokers? ¿Quién terminó ganando? ¿Quién se favorecía? Hubo un perjuicio al Estado porque todo eso fue pagado con fondos públicos, ¿no? Y cuando uno hace como un zoom sobre ese listado que yo te mencionaba recién, el otro dato que se desprende es que el broker que más intermedió, adivina quién fue. ¿Quién fue? Héctor Martínez Sosa. ¡Ah, ché, me dice! Con lo cual, claro, o equi, como decían los mensajes de María Cantero, del celular de la exsecretaria de Alberto Fernández. Con lo cual, todo resulta favorable para el negocio de Héctor Martínez Sosa. Uno dice, bueno, él hacía negocios. Lo que pasa es que lo que la justicia está planteando es que esas intermediaciones se realizaban discrecionalmente y que lo que permitió esa normativa, ese decreto de Alberto Fernández, que en principio obligó a todo el Estado a contratar exclusivamente a Nación Seguros, y allí es donde se habilitó la intermediación, es que privó al Estado de un proceso transparente y de ofertas genuinas. Es decir, no solo el mejor servicio, sino pagar aquello que no termine siendo perjudicial para las arcas públicas. Esto es lo que se está desentrañando en esta causa con el proceso de investigación. ¿Y vos cómo estás viendo el avance de esa causa y también la de la violencia de género? ¿Avanzan raudamente? ¿Tienen idas y vueltas? Bueno, son dos causas muy distintas. La primera de la que estamos hablando es una causa que, como todo delito que involucra a la administración pública y donde lo que se está investigando, entre otras cosas, es si se violó alguna normativa. Si se direccionó algún contrato, si las comisiones que se pagaban estaban acorde a lo que regía el mercado. Todo eso demanda un intercambio de información y un análisis de documentación, incluso propia de la administración pública, que hace que el proceso sea un poco más prolongado de lo que uno espera. Yo siempre digo que los procesos judiciales atentan contra la ansiedad de cualquier periodista, ¿no? Pero es una causa que está generando pruebas, donde se están analizando y se están peritando 30 dispositivos electrónicos, donde se están pidiendo informes. Digo, es una causa de gran envergadura, compleja, no siempre es tan sencillo ni tan directo determinar una administración fraudulenta y también especificar cuál es el perjuicio del Estado. Bueno, me parece que el juzgado está trabajando en esa etapa. La causa por violencia de género contra Alberto Fernández es sumamente distinta, porque no estamos hablando de hechos de corrupción, de presunta corrupción, ¿no? Y ahí me parece, Luis, que los testimonios que se van desarrollando en estas semanas van ordenando un poco, van como dándole mayores precisiones a la Fiscalía, que le atribuyó nueve hechos vinculados a la violencia de género al expresidente Alberto Fernández. Hay testimonios que tienen más pesos que otros, hay otros que contribuyen a entender un poco el contexto, la situación de esos nueve hechos, y después lo que deberá hacer el fiscal es determinar si tiene los elementos suficientes para llamarlo indagatorio a Alberto Fernández y que responda por todo ese conjunto de delitos por los cuales se encuentra imputado. Y me parece que en este caso las dos causas están en una etapa de producción de pruebas en pleno proceso de investigación, pero con objetos sumamente distintos, ¿no? Está claro. Lucía, vamos a estar muy atentos y te vemos en el diario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Luis, un abrazo. Lucía Salinas, periodista de Clarín, publicó que el 43% de los contratos de los brokers de seguros los manejó Héctor Martínez Sosa, el amigo de Alberto Fernández. No te vayas. Ya volvemos con más. La Mañana del Observador.